tenemos otros temas pero tenemos dos invitados y no quiero hacerlos esperar este que además son grandes analistas a Jorge perdón Beatriz Contreras Castillo y Jorge Gómez Naredos que les parece a Beatriz no la conozco no la conozco pero la voy a conocer en este momento Beatriz cómo estás qué bueno este que te tengamos aquí mira nos conocemos y ya tendrás que aprender que voy empezando en eso de la conducción pero me da gusto conocerte y qué bueno que estás aquí con nosotros hola mucho gusto Paco también a mí pues me da mucho gusto estar por acá de nuevo con ustedes les mando un saludo y un abrazo muy grande a toda tu bella audiencia y felicidades por esta conducción que estás empezando y tenemos mire tenemos a Jorge Gómez Naredos que la verdad yo lo sigo soy soy uno de sus seguidores en en las redes sociales y pues un gran analista y a los dos tanto a Beatriz como Jorge los conocen bastante este y Jorge cómo te va también me da mucho gusto nunca he estado contigo pero igual es un placer que estés aquí con con en sin censura y conmigo fíjate no pues muy contento estar aquí contigo es la primera vez y también muy contento de estar con con Beatriz que es una muy buena amiga este qué les parece si empezamos y empezamos a propósito de lo que decía el presidente de la república de cambios a una reforma a la constitución la cuestión es que no importa lo que pase no le van a aprobar nada no le van a aprobar nada con esta legislatura que tenemos un cambio constitucional requiere dos terceras partes del congreso de la unión no las tiene pero tiene un objetivo que le ves tú Beatriz en esta a esta propuesta de López Obrador que las dos yo digo hay varias pero a mí dos me llaman la atención la de pensiones y la la reforma al poder judicial mira a mí me parece que la batalla que está emprendiendo López Obrador si bien no está completamente ganada si está empezando a marcar una ruta que es muy importante en todas las revoluciones que hemos tenido que es lo que ha marcado pues verdaderamente una reforma a la constitución no ya mencionabas todos estos cambios todas estas modificaciones que se han hecho desde nuestra constitución de 1917 que a mí me gusta muchísimo decir algo que ha recordado López Obrador una y otra vez en las mañaneras que es que nuestra constitución pues emana profundamente de una revolución social no que es la pues es única en el mundo nuestra revolución mexicana y nuestra constitución tal y como se concibió en ese momento y a mí me parece que el ponerlo en el debate el ya sólo por el simple hecho de estar planteando estos cambios está marcando una ruta para llegar a ellos sobre todo porque aunque vamos a tener que dar esa disputa no solamente desde el congreso no solamente nuestras y nuestros legisladores que estén ahí teniendo que representarnos sino también desde los medios desde la conversación desde las narrativas que se van a ir generando pero sobre todo querido Paco me parece que va a ser muy importante empezar a poner esto para que vea a toda la gente quiénes son los que están en contra de cambiar pues estas estos organismos estas instituciones que pues ya las hemos visto que están muy añejas que la gente ya no confía en ellas que sabemos que desde ahí se dan muchísimos tratos en lo oscurito que hay corrupción que hay impunidad la gente ya no quiere eso entonces la gente se va a dar cuenta quiénes son aquellos y aquellas que voten en contra de estas reformas y yo creo que se va a empezar a marcar este camino para llegar hacia ellas si bien a lo mejor no este año en la siguiente legislatura a jorge ciertamente es una es una constitución derivada de una revolución social la primera en en el siglo 20 y tenemos pero tenemos la constitución que ha sido renovada completamente yo decía enrique peña nieto 155 reformas este calderón 110 sedillo 78 aguantamos la renovación total de la constitución o necesitamos una 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 refundación de este país con una nueva constitución pues yo pienso que se puede continuar con la constitución que que se tiene en el en el proceso revolucionario bueno pues se dieron muchísimos conquistas que se plantearon en la propia constitución ya llegada con la época de los neoliberales primero pristas y después panistas que se unieron a partir de la época en los 80 pues entonces hubo hubo cambios y modificaciones constitucionales para hacer del estado pues un estado neoliberal donde hubiera libertad digamos para todas las empresas de hacer lo que ellos querían y que el estado solamente se encargara de la seguridad no quitándole muchísimos de los de las acciones que realizaba y me parece que en el 2018 se da una vuelta a un estado donde pues funge no como un elemento central para pues ahora sí que luchar por el bienestar de la gente para tener políticas sociales enfocadas en lograr equidad y para pues recuperar no al estado que constitucionalmente empezó a con las reformas que hicieron los neoliberales pues constitucionalmente empezó a perder facultades entonces por supuesto que en seis años no se pueden hacer muchas cosas especialmente en el plano legislativo porque además se necesita pues la 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 mayoría en el congreso y además se necesita pues un tiempo y además cambios no solamente de constitucionales sino también de de leyes secundarias pero el punto a mí me parece que lo que lo que plantea andrés manuel que siempre ha sido muy sagaz porque ha logrado hacer política porque es un líder social porque comunica muy bien y porque además sabe cómo van a reaccionar los opositores porque tiene muchísimos años no es creo que una personaje un como le dicen un monstruo políticamente hablando y me parece que está que este anuncio de las propias reformas que está enfocado pues en esta cuestión que se llama el plan c es decir que morena y social aliados logren la mayoría en el congreso no para para la mayoría calificada para lograr aprobar las reformas constitucionales entonces me parece que es es parte de los tiempos que está manejando andrés manuel y ahora con una oposición electoral tan desestructurada tan desprestigiada lo que hizo marco cortés al señalar estos acuerdos que había en la en en coahuila y además pues las diferencias que hay entre su candidata presidencial y el el dirigente del pri el pan y el prd eso pues se ha beneficiado la posibilidad de lograr un plan c entonces si electoralmente se tiene la necesidad de lograr este plan c por las reformas que plantea el presidente lópez obrador yo creo que es es como como reforzar esta esta necesidad de que la cuarta transformación no solamente que me parece que ya es prácticamente un hecho conquiste la presidencia de la república sino también conquiste los espacios en el poder en el poder legislativo para reformar al poder judicial para reformar los procesos electorales en cuanto al ine y también a cuestión de las pensiones que es algo que que ha empezado a manejar el presidente lópez obrador y que además había muchas críticas a la reforma que se hizo que hizo ernesto cedillo a las pensiones entonces me parece que es como un aliciente en esta carrera electoral que que está ya pronto o que ya comenzó pero está en el proceso para que se logre el plan c y que haya digamos cuestiones muy concretas en cuanto a las reformas y que la gente pues sepa votar yo voto por estas reformas que van a beneficiar a la población y creo que eso da muchísima claridad y eso le da pues vuelve a establecer muy claramente cuáles son los proyectos de nación que tiene tanto la cuarta transformación como la oposición beatriz y mira en ese proceso este la suprema corte de la justicia de la nación que sólo es hay que aclararlo uno de los brazos uno de los brazos del poder del poder judicial federal ha sido siempre o ha tenido un lado oscuro y siniestro en el poder la cuestión es este ese lado oscuro y siniestro aguanta que tengamos un tiempo supongamos que hay plan c verdaderamente yo creo que se puede creo que hay camino como jorge dice en la presidencia de la república no tengo ni una duda que las van a ganar pero supongamos que hay un plan c este aguantamos cuánto tiempo podemos aguantar sin sin tener una corte sin tener un poder judicial estructurado pues mira querido paco la verdad es que el el pueblo de méxico ya ha aguantado muchísimos años aguantamos los gobiernos neoliberales y yo creo que parte de todo esto que también estaba comentando jorge y que yo estoy totalmente de acuerdo con él es este momento que estamos viviendo que como lo dice am lo estamos viviendo tiempos estelares yo creo que si va a pasar el plan c es y vamos a tener una renovación en el congreso que permita sacar adelante todas estas reformas que ya más que reformas a la constitución o más que una renovación como tal en nuestras leyes se trata de algo más profundo no de ver a la gente que hoy está hablando de que votan los ministros en la suprema corte como están pasando las reformas ya no son los tiempos en los que todos los legisladores votaban de forma unánime y se cambiaba la constitución al antojo de unos cuantos para algo que también siempre dice hambre que me gusta mucho que utilizaban las leyes para legalizar la corrupción para legitimar el fraude el saqueo y es algo que la gente ya no permite es algo que justo como lo estabas planteando ya no ya no lo vamos a aguantar ya cada vez pues hay más politización hay un debate más profundo a mí me parece que si va a pasar el plan c que igual como lo decía mi querido jorge vamos a tener una presidenta de méxico y va a ser una mujer de izquierda va a ser claudia sheinbaum este 2024 vamos a tener nuestras elecciones más grandes en la historia de méxico también y me parece que también vamos a sacar adelante todo el pueblo de méxico este plan c y se va a llevar a cabo pues todas estas reformas para cambiar al poder judicial como lo conocemos hoy en día y sobre todo pues para avanzar de forma organizada y de forma colectiva hacia una verdadera justicia social o por lo menos a terminar con todos estos privilegios estos excesos estos saqueos y estos acuerdos en oscurito que se daban pues en estos poderes y no solamente en la suprema corte de justicia de la nación no sino también hablando del de la totalidad del poder judicial jorge y si hablando mira de que se convirtió en parte del fraude del saqueo una pregunta rápida antes de que pasemos otros temas que tenemos un buen pero este se convirtió finalmente la suprema corte de justicia de la nación o el poder judicial en general en el garante de la corrupción de los gobiernos del pri y del pan sí sí por por supuesto sea era era pues una especie de sucursal pero no solamente a los gobiernos del pan sino también de una élite política una élite económica que al perder el poder digamos del poder ejecutivo en el 2018 pues logró establecer varios espacios durante 30 años esto es muy interesante no porque buscaron gobernar en caso de que ya no gobernarán a partir de ciertos órganos autónomos órganos autónomos que trataban como de ser una especie de candados en caso de que un gobierno de distinto signo político llegará no como los órganos autónomos estos que están encargados de supuestamente de las cuestiones energéticas y de supuestamente de otros elementos de la competitividad y la suprema corte de justicia se transformó también aunque es una parte de los poderes pues como una especie de espacio donde podían también tener contención ante un gobierno de izquierda como en realidad ha sucedido porque lo que ha hecho el poder judicial la suprema corte de justicia pero no solamente eso sino bastantes jueces pues es tratar de contener digamos la vuelta a una política social a un estado que está muy presente y no como estaba con los gobiernos liberales entonces por supuesto que es eso pero además el planteamiento que me parece que hace Andrés Manuel es mucho va mucho más allá no solamente es renovar en este sentido no solamente sacar a muchísimos de los espacios que tienen las élites políticas económicas en el poder judicial sino también es renovarlo y verlo con otra visión como podría ser que haya elecciones para ministros que haya más participación popular porque como dice también Beatriz pues la gente cada vez está mucho más interesada en lo que sucede políticamente y socialmente en México tiene razón Jorge tiene razón Beatriz nada más déjeme decirle una cosa este ciertamente se convirtió en una sucursal para proteger a la élite a las élites de poder a los poderes fácticos va este empezó a caminar la corte en una en una burbuja y hoy es un refugio un santuario de criminales incluso por ejemplo el cártel de García Luna y Felipe Calderón ahí lo tenemos protegido por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández pero déjeme decirle este tenemos yo sé que podemos platicar un gran rato sobre el poder judicial federal este en general la suprema corte de justicia que es uno de sus brazos el otro es recuerde el el este hay disculpa el este ahora le digo se me fue el este la el consejo de la judicatura federal vea pero podemos hablar de eso y un consejo de la judicatura que no sirve para nada que es inoperante pero tenemos otros temas hoy Xochitl Galvez empezó una campaña para de restitución una campaña para lavar su imagen una campaña de control de daños por el documento que presentaron a o que se hizo público y se viralizó en las redes de documento que firmaron Marco Cortés alito Moreno a Manolo Jiménez Rubén Moreira que fue gobernador y que y que prácticamente es un documento que y que es parte del saqueo parte del pillaje pero la pregunta concreta es Beatriz hasta dónde puede un control de daños ser efectivo en este momento cuánto le va a ayudar yo creo que de nada le va a ayudar y ni siquiera me parece que sea un pues un control de daños real no ya hemos visto que Xochitl Galvez con tal de tratar de encajar de quedar como esa candidata supuestamente de izquierda que era como quería venderse pues ya ha hecho demasiados deslindes no hace algunos meses se deslindaba de Fox por hacer un comentario misógino que ya ni siquiera recuerdo ahora se quiere deslindar de de Marco de Alito y la verdad es que pues solamente forman parte de esta estructura hegemónica partidista en la que pues ni siquiera Xochitl es quien toma decisiones no solamente es parte de pues de este tablero de este juego porque pues vamos a ver ahí en los plurinominales a Alito a Marco Cortés seguramente no es como que esté firmando un acuerdo donde diga que ya no va en coalición en realidad solamente pues es otra actuación más de este show que ha estado dando y que la verdad pues ya nadie le cree no a mí me parece que sí ha resultado fenomenal como una candidata puede bajar tanto en las encuestas cada semana vuelven a decir que ya casi alcanza Claudia Sheinbaum que ya va a volver a remontar incluso pues han comprado encuestas no para decir que ya está cada vez más cerca pues yo creo que ya lo que vemos es una candidata que está totalmente fuera del juego pero que también ya entre tanto zigzagueo pues ha perdido todos los valores ya ni siquiera llega a los públicos a los que estaba destinando su campaña también vimos esa carta de Guadalupe Loaesa que pues refleja muy seriamente que ya Xochitl está de plano muy mal con todos los sectores porque quería quedar bien con todos no yo creo que ya no hay forma de controlar esos daños y pues a lo único a lo que le van a apostar es a tener más lugares en el congreso porque yo creo que ya ellos mismos quienes toman las decisiones ahí en la coalición saben que Xochitl no va a ganar Paco Jorge y mira hablando de eso este de recomponer o de control de daños hasta el próximo 18 de este mes de enero terminan las pre campañas y entramos a un periodo de intercampañas que va a durar un mes y días para arrancar las campañas presidenciales hoy estamos en pre campañas tiene un mes Xochitl para recomponer puede recomponer cuando tiene atrás de ella a su lado a dos pillos bueno a otros más todo su equipo prácticamente pero puede verdaderamente recomponer en un mes lo que ha echado a perder en meses no yo creo que a mí me parece que es imposible además no solamente es una cuestión de campaña sino es una cuestión de lo que representan los partidos que la postula de lo que representan los dirigentes de esos partidos y además de la incapacidad también de ella como para ser una buena candidata entonces son como muchos factores que me parece que ya es imposible recomponer y es imposible que la que la campaña que inicia en marzo de Xochitl Gálvez pueda repuntar se ha equivocado en muchísimas cuestiones primero la quisieron presentar como cercana a la gente después como que le quisieron que no que no tanto porque después estaban peleando con los votantes del PAN y entonces la trataron de hacer de izquierda y ahora ya la moderaron y ahora sale a deslindarse de las caras de la del acuerdo que firmaron Alito y Marco Cortés entonces es es una campaña sin rumbo sin proyecto político sin proyecto de nación y con una candidata que a mí me parece que es muy limitada en cuanto a la forma de conectarse con la con la gente y la forma de afrontar circunstancias complejas como lo que acaba de suceder con con lo de con lo de Coahuila y este este acuerdo entonces me parece que la campaña de Xochitl va en bajada y va a continuar bajando y me parece que van a ser uno de los peores resultados que van a tener estos partidos porque si si recordamos pues van a ser o sea si si hacemos cuentas a las encuestas pues van a tener menos de 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 incluso pueden tener menos de 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 veinte puntos los partidos que antes eran los hegemónicos que repripan y PRD entonces es es un es un problema creo que estructural controla la oposición que nunca supieron eh que cómo enfrentar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se dejaron maniatar también por ciertos grupos empresariales Claudia X González y que además no han dejado de ser percibidos en la población como partidos políticos y como digamos posturas o o una apuesta corrupta y pues que tienen a Lito y a Marco Cortés con este acuerdo entonces sí me parece que es muy complicado sería complicado si fuera una buena candidata Xochitl Galvez y no lo es entonces me parece doble o triplemente complicado que pueda levantar en en el en este proceso de intercampañas y más en las campañas sí miren como Jorge déjenme decirle yo estoy de acuerdo sí cómo recompones a una mujer que no tiene idea que es muy limitada que no tiene un proyecto político que le está preguntando al oído a Marco oye cuáles son los poderes fácticos qué es eso con qué se come este pero en ese contexto Beatriz tú anticipas que pueda haber alguna modificación con la aparición de Jorge Álvarez Maynés a mí me parece que lo único que va a cambiar es que podría alcanzar a Xochitl y seguramente pues alcanzar un segundo lugar en la contienda presidencial si tenemos que hablar de números o planteándolo de esa forma pero no me parece que vaya a haber una diferencia profunda en lo que representa la aprobación que tiene Claudia Sheinbaum creo que si van a haber perfiles o públicos a los que Xochitl ha decepcionado o de plano no ha llegado justamente por lo que ya decía Jorge porque ha pues estado cambiando constantemente la campaña y no sólo la campaña no sino lo que representa no hay proyecto de nación sabemos que corresponden a diferentes ideologías los partidos que le están postulando pero que a final de cuentas pues han resultado ser más de lo mismo no es siempre nada más pugnando por sus intereses personalísimos y no por lo colectivo y yo creo que a lo mejor a esos decepcionados podría ser que ahora sí a esos a lo mejor si los podemos decir progres buena ondita como los ha mencionado también el presidente lópez obrador en su conferencia matutina pues va a llegar como un buen perfil o como el perfil que podrían votar jorge alvarez main sin embargo me parece que ya desde ahorita que la se lanzó a esta contienda presidencial pues le han sacado varias cosas que no corresponden a la campaña que quisiera ofrecer no que es movimiento ciudadano diciendo que son lo nuevo que es una forma nueva de hacer política pero que hemos visto que ha resultado pues más de lo mismo no porque no es un candidato como tal joven es alguien que ya ha estado en muchísimos partidos en nueva alianza en el PRI en el PRD lo hemos visto ahí desfilando en todos entonces yo creo que no va a ser un perfil que logre llegar a las juventudes me parece que sí podría rebasar a Xochitl en todo caso pero no creo que represente una diferencia profunda me parece que el proyecto de movimiento ciudadano quizás es más a largo plazo pero por el momento y también por lo que ya hablábamos de esta politización que se está viviendo en méxico yo no creo que vaya a representar una diferencia poco a jorge y si hablando de lo nuevo que no es nuevo álvarez mainés es un tipo con todos los a todas las mañas viejas pero hoy no en las últimas horas Xochitl le hizo un guiño a eduardo verástegui córdoba para para darle la entrada a la derecha confesional pero yo digo tampoco le va a ayudar la derecha confesional pero de pronto me da la impresión de que la derecha confesional la derecha la derecha extrema se va a quedar por primera vez sin candidato no en en mucho tiempo tuvieron a peña tuvieron a a calderón a marta sagún a vicente fox hoy tenemos una derecha que está desbaratada con un tipo como claudio x gonzález que claudio x gonzález este guajardo que no sabe para dónde va cierto sí sí hay una una derecha que no pues que no ha tenido cabida es que es como 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 complicado porque tratar de hacer este guiño no a la a la extrema derecha que me parece que tampoco ha aprendido no tampoco ha tenido como la fuerza que muchos esperaban con la con el movimiento este este frena entonces sí veo veo complejo no la la oposición porque como están están todos no hay metidos está el pri está el pan está el prd unos son de derecha no son más de derecha otros se creen de centro otros se creen de izquierda entonces es una es una mezcla complicada y tampoco tiene una consistencia ideológica o sea quien vote por la alianza pues no sabe exactamente por qué va a votar va a votar es el voto antimorena que tiene un límite también el voto antimorena entonces sí me parece que la apuesta desde un principio de esta unión desestructuró muchas cosas tuvieron cierto éxito en la ciudad de méxico en las elecciones intermedias pasadas pero creo que se desgastaron y se van a seguir desgastando mucho ahora respecto al movimiento ciudadano es interesante porque la postulación y la forma en cómo se fue postulado álvarez maínez que además tiene muchos años no fue priista en fin dividió un poco lo que estaba ya también dividido que es estos dos polos que tiene movimiento ciudadano en cuanto a poder que uno es nuevo león con samuel garcía y otro es jalisco con enrique alfaro entonces la respuesta de enrique alfaro a esta postulación a la crítica que se hizo y decir aquí en jalisco vamos a actuar eso creo que divide muchísimo a movimiento ciudadano porque no no van a ir juntos y su poder de influencia que es jalisco y nuevo león pues también se va a desestructurar y además con álvarez maínez que me parece que más allá de que no representa lo nuevo pues tampoco es un personaje que pudiera tener como un cierto carisma y no repetir pues como ha repetido lo mismo que dice samuel por eso incluso samuel sale como a presentarlo pero después sale en otro vídeo y presenta esto del acuerdo como si fuera él el candidato y no alvarez maínez entonces me parece que a mi modo de ver movimiento ciudadano desesperado porque no tenía otro perfil más allá de samuel pues se equivocan a poner alvarez maínez y y si y esta división que existe pues no sé hasta dónde va a llegar yo creo que si hay una cuestión que se tiene que pensar porque la oposición de una u otra manera se va a tener que reestructurar a partir del 2024 y ahí es donde va a estar la cuestión o sea se reestructura a partir de lo que queda del PRI del PAN se reestructura a partir de movimiento ciudadano van a surgir otro tipo de proyectos porque al final es bueno que que en un país exista una oposición pues relativamente sana pero que también represente algo no porque ahora la oposición que tenemos simplemente no representa nada y lo único que ellos repiten es están en contra de amlam no es un autoritario morena no sirve y me parece que si debería de haber una oposición pues al menos con una consistencia ideológica y programática en donde la gente sepa pues qué es lo que está votando porque ahora los que voten por la alianza los que voten por mc más allá de saber que votan por partidos retrógrados y llenos de corrupción pues no se sabe por qué votan qué es lo que quieren y eso creo que es algo que que sería sano que tuviera también el país a beatriz y hablando de de cuestiones sanas mira de pronto parece yo tengo la impresión de que nos hemos concentrado en dos elecciones la presidencial y la de la jefatura de gobierno de la ciudad méxico pero tenemos elección por 300 diputados de mayoría no hablo de 500 porque recuerda son 200 que la gente le recuerde 200 de mayoría relativa o de perdón de representación proporcional que son diputados de partido y lo mismo tenemos 64 senadores el resto son o a o representación proporcional proporcional o primera primera minoría pero estamos concentrados sólo en la presidencial y en la jefatura de de gobierno de la ciudad méxico pero nos olvidamos que tenemos 300 diputados y que son fundamentales para alcanzar o para ese plan c o para alcanzar la mayor y alcanzar la mayoría calificada que necesita a la próxima o necesitará la próxima presidenta de la república porque hemos descuidado los diputados y a los senadores sí totalmente de acuerdo creo que es algo que tenemos que empezar a difundir más incluso ya ayer el día de ayer en la noche los representantes del partido morena develaron este pues esta lista faltante que que todavía no habían anunciado del segundo bloque de quienes van a contender para el senado no y a mí me parece que algo que hay que recordar muy importante a la hora de votar es que tenemos que votar no solamente por los candidatos sino también por el proyecto político y por el partido para que de esta forma se pueda lograr lo que ya veníamos comentando que va a ser el plan c y que es muy importante que se pues siga hablando sobre esto que mencionas no respecto a estos diputados también se van a votar diputados locales vamos a tener por ahí también las votaciones de las alcaldías van a pues unas van a ser las elecciones más grandes que hayamos tenido en nuestra historia en nuestro país entonces yo creo que va a ser muy importante que tengamos a consideración pues estos tres factores no votar sí por el candidato también por el partido y sobre todo por este proyecto político no ya lo ha dicho lópez obrador tenemos dos proyectos políticos por más que ahí quieran decir que hay una tercera vía en realidad pues son dos proyectos políticos no el que estamos viviendo ahora que es de la cuarta transformación que ha implicado un desarrollo económico con bienestar social y sobre todo una prosperidad compartida para las y los mexicanos y este otro proyecto si lo podemos llamar así que es el de quienes fueron los gobiernos neoliberales estos conservadores esta derecha que lo único que busca que ni siquiera tiene bien articulado un proyecto es volver por sus fueros por sus privilegios para seguir saqueando al pueblo entonces ahí lo que tenemos que hacer es tener estas consideraciones a la hora de votar ya que va a ser más fácil que se puedan impulsar todo este tipo de cambios que se pueda seguir dando esta cuarta transformación si votamos de forma consciente pues por el partido por el candidato y sobre todo votar por este proyecto político que ha encabezado lópez obrador y que ahora pues sobre todo va a encabezar el pueblo de méxico que va a ser el principal protagonista cuando vaya a las urnas en junio de dos mil veinticuatro entonces yo creo que esto que mencionas es muy importante y que vamos a tener que seguir se lo recordando a la gente nosotras nosotros que somos ciudadanos que no somos candidatos por eso por aquello de del INE y de las multas vamos a tener que seguir recordando muy importante cómo votar querido Paco jorge y mira así como le le preguntaba a beatriz sobre de pronto yo siento que también además de que tenemos siento muy desangelado el proceso para el congreso de la unión también lo siento para las gubernaturas si bien es cierto que hay algunas encuestas algunas mediciones que nos dicen que morena por lo menos tiene tendría mayoría inmediata en seis de las nueve entidades y incluido la incluida la ciudad méxico este pero de pronto la siento desangeladas por las ocho gubernaturas y yo digo es muy importante porque porque si hay una reforma constitucional necesariamente tiene que pasar por las legislaturas de todos los estados así que yo siento desangelado eso tú como lo ves y digo tan importante que es si no indudablemente la elección del 2024 me parece que que tiene que ver con el congreso que tiene que ver con el plan c yo me parece la presidencial yo creo todo lo dice lo indica que está prácticamente ganada pero también tiene riesgos no porque como han las encuestas cotidianamente salen y dan una ventaja muy amplia a claudia shimbaud respecto de xochitl galvez o del candidato de movimiento ciudadano está el riesgo de que la gente pueda decir bueno pues ya como se votó y ya votaron pues yo ya no voy a votar o ya se ganó entonces pues ya no importa y sí creo que hay que que resaltar esto y me parece que el anuncio del presidente lópez volador del próximo 5 de febrero es en ese sentido o sea están estas reformas constitucionales y esas reformas constitucionales solamente se van a lograr si se tiene la mayoría calificada de morena y de sus aliados porque también por las estructuras de cómo está y las leyes pues los aliados tienen que estar ahí para lograr esa mayoría calificada entonces si es importante resaltar que aunque se pueda o que se tenga la percepción de que se ganó la presidencia pues hay una cuestión muy importante y que es la la cuestión del plan c respecto a las gubernaturas sí o sea ahí hay como elementos porque ya hay gubernaturas que repiten es decir que que ganó morena en el 2000 2018 y que vuelven ahora a contenderse no entonces también ahí es una cuestión perdón de cómo estos gobiernos de morena han han funcionado y eso es importante y hay otros espacios donde creo que hay posibilidades de que morena también de la batalla uno de ellos y viendo el contexto pues es el caso de de jalisco o incluso hay un buen candidato en en yucatán que es complicado también ganar ahí por 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 el panismo y por el trabajo que que hizo el gobernador pero bueno pues hay hay otras digamos frentes dentro de este proceso electoral que sí va a definir mucho también del control territorial en cuanto a los gobiernos ya sea de morena o ya sea de la de la alianza entonces sí me parece que las condiciones en este 2024 son magníficas para que se profundice la el proyecto político que encabeza andrés manuel lópez obrador para que se profundice en el plano constitucional para que se profundice también en el plano territorial y bueno pues ahí hay la 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 cuestión es que no se depende de la gente no de que la gente vaya y diga si yo quiero que haya más reformas yo quiero que haya más cambios yo quiero que que por ejemplo ciertos programas sociales se vuelvan todavía eh que que no los puedan ya eh quitar completamente en caso en un futuro entonces sí sí ese 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 es es fundamental y creo que uno de los puntos es no confiarse no porque porque si hay muchas cosas que están en juego y y me parece que morena y toda la estructura de morena y la gente pues debería de salir a votar como como si la elección fuera estuviera pareja no para lograr este este plan c que es la apuesta de el proyecto y es la apuesta del presidente lópez obrador a jorge beatriz sé que podemos seguir platicando y espero que tengamos otras oportunidades de platicar con ustedes pero saben que me gana el tiempo o gana el tiempo en estos espacios ustedes lo conocen este ustedes lo han hecho eh beatriz y jorge con beatriz con qué nos dejas a dónde te buscamos tu última reflexión eh a dónde te encontramos y y qué esperamos que verés en en este proceso y la misma pregunta para jorge pero bueno primero voy a atriz a dónde te buscamos a dónde te encontramos y tu reflexión con qué nos dejas hoy muchas gracias paco eh yo creo que sobre todo algo que eh es fundamental y ya lo decía jorge es no confiarnos y sobre todo todas las personas que nos estén escuchando que se sigan informando que sigan viendo sin censura que eh vean otros espacios independientes de periodismo para eh pues seguir con esta revolución de las conciencias y poder seguir transformando la vida pública en nuestro país les agradezco mucho por el espacio le mando un saludo y un abrazo a nuestro querido vicente y a mí me pueden encontrar como arroba bet castillo como está apareciendo aquí en pantalla con doble o en todas las redes sociales y pues por allá nos leemos muchas gracias gracias paco y también un abrazo a a mi querido jorge siempre es un honor compartir espacios con él jorge con qué nos dejas con que a dónde te encontramos bueno yo sé que si buscamos en las redes sociales eres bien bien activo pero a dónde te buscamos a dónde te encontramos y con quién con qué nos dejas y a los dos de veras un gran abrazo antes de que se vayan sí yo coincido con con que Beatriz vivimos un proceso digamos coyuntural donde hay muchas cosas que están a favor de que continúe la la transformación y de que se sienten bases muy firmes para un cambio enfocado en el pueblo entonces no hay que desaprovechar este 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 momento que además ha costado mucho construirlo y bueno a mí me me encuentran en twitter como jg naredo y como jorge gómez naredo en en otras redes sociales y bueno pues también participo en en polemon polemon.mx en el en el portal polemon que está como revista polimon en redes sociales ahí si lo pueden visitar y bueno pues muchísimo encantado estar aquí contigo paco también mucho y bueno también con beatriz que además es una joven muy brillante yo les agradezco de ver a los dos porque me quitaron los nervios como nunca había platicado con ustedes yo todavía sigo pensando que estoy empezando pero no les agradezco verdaderamente a los dos jorge beatriz muchas gracias yo sé que se tienen que ir yo me tengo que quedar un rato ya me espera marta olivia lópez de tamaulipas así que se los agradezco se los agradezco muchísimo muchas gracias y nos vemos espero que pronto y a usted que se queda con nosotros de veras este mire tenemos hoy a no la quiero hacer esperar porque es un estado que además es bien importante es fundamental es una de las mayores fronteras tiene el mayor puerto fronteras la mayor aduana de este país es un estado que ha sido representativo por muchas cosas incluido por la violencia así que tenemos